Un seguidor, Moscato, me ha preguntado por qué al exportar desde Capture One en JPG o PSD le cambian los colores. Vamos a ver el proceso correcto para ver que no tiene por qué cambiar los colores cuando exportamos una fotografía. Vamos a Capture One y aquí tenemos dos fotografías a unas muestras de colores de tejidos. Nosotros queremos exportar estas fotografías y mantener las propiedades del color exactamente igual. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo estamos viendo las imágenes. Si las estamos viendo desde el propio programa o las estamos viendo desde el visor de Windows, por ejemplo. Si las vemos desde el propio programa y ya estamos realizando gestión de color, tenemos unas fotografías que ya tienen un perfil directamente en esta imagen. Nosotros lo que estamos viendo en pantalla, en función del perfil que tengo seleccionado en la salida, en la fórmula de exportación, voy a ver o interpretar las fotografías bajo esa salida. Estas imágenes, independientemente del perfil interno que ahora puedan tener, cuando las voy a exportar, en la ventana de exportación puedo tener varias fórmulas que son configuraciones de exportación. Y puedo tener diferentes fórmulas marcadas. Lo importante es la que tengo seleccionada. Si selecciono PSD, independientemente de que tenga más o menos fórmulas marcadas, la que va a mandar es la que me aparece la franja encima. Esta fórmula tiene seleccionado el perfil ICC Adobe RGB 1998. Cerramos y en el menú superior, ver, fíjate que en perfil de prueba es importante que tenga marcada fórmula seleccionada. Así me aseguro que el perfil de la fórmula que tengo seleccionada en la exportación va a ser el que me va a mostrar las imágenes bajo ese perfil de salida, independientemente del perfil que tenga la imagen. Si en lugar de estar usando un Adobe RGB, esa fórmula tiene seleccionado un perfil de impresión mate, por ejemplo, la respuesta será muy distinta. Pero también lo puedo predeterminar. En lugar de usar el de la fórmula de exportación, puedo seleccionar directamente un perfil concreto. Fíjate, por ejemplo, si le digo papel mate 1, la apariencia de las imágenes está cambiando. En las fotografías, a nivel de edición, no he cambiado nada. Pero el perfil con la paleta de color que está usando para mostrar las imágenes no es el perfil que a mí me interesa. Si a mí lo que me interesa es usar el Adobe RGB 1998, lo que tengo que decirles en perfil de prueba, seleccionar este perfil de color. Así me aseguro que lo que está enseñando Capture One es lo que a mí me interesa. Si en lugar de un perfil para impresión, lo que me interesa es un perfil para pantalla, lo que voy a hacer, por ejemplo, es decirle en perfil de prueba que me muestre las imágenes bajo el perfil sRGB. Esto lo puedo dejar como predeterminado. O si tengo varias fórmulas porque no siempre va a tener la misma salida, lo ideal es decirle fórmula seleccionada y tengo que tener claro qué fórmula es la que tengo seleccionada en la exportación. Ahora tengo estas dos fotografías seleccionadas, las voy a exportar y las vamos a enviar en formato PSD. Las enviaremos en Adobe RGB 1998 a Photoshop para poder comparar la apariencia de las imágenes. Exportamos las dos imágenes. Cuando estas imágenes llegan a Photoshop puede ser que coincidan con el espacio de color predeterminado o que tengan espacios de colores distintos. En este caso Photoshop me está advirtiendo que el espacio de color predeterminado es sRGB mientras que las imágenes están llegando en Adobe RGB. En este caso le voy a decir que use el perfil incrustado, que no modifique nada, que mantenga el espacio de color de la propia imagen. Le digo usar el perfil incrustado, ok. A la segunda imagen le digo lo mismo. Y ahora vamos a poner las imágenes en vertical. Escondemos. Vamos a ponerlas en el mismo orden. Y ahora las comparamos con Capture One. Fíjate que los colores son exactamente los mismos. Por lo tanto no debes tener ningún problema para exportar fotografías de Capture One a Photoshop siempre y cuando estemos usando los perfiles de color de forma correcta y sepamos siempre qué está haciendo cada uno de los programas.